Así fue la vida de Kate Middleton antes de ser princesa, a esto se dedicaba. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Kate Middleton ha acaparado la atención de los medios en las últimas semanas debido a noticias sobre su estado de salud. Sin embargo, pocos conocen los detalles de su vida antes de formar parte de la familia real británica. Nacida el 9 de enero de 1982 en el seno de una familia de clase media alta, Kate disfrutó de una infancia y adolescencia tranquila. Sus padres, Maco y Carol Middleton, fundaron una exitosa empresa de venta por correo de artículos para fiestas infantiles llamada Party Pieces. Durante esa época, Kate trabajó como fotógrafa para el negocio familiar. Antes de conocer al príncipe Guillermo en la Universidad de S.T. Andrews, Catherine llevaba una vida normal, sin excentricidades ni mayor reconocimiento público. Mientras estudiaba Historia del Arte, también se desempeñaba como mesera para complementar sus ingresos. Además de su trabajo como fotógrafa en Party Pieces, la hoy princesa de Gales también se encargó del diseño de los catálogos de la empresa de sus padres. Esta experiencia laboral temprana sin duda le brindó las habilidades y el sentido práctico que hoy en día la distinguen como miembro de la realeza británica. Tras su matrimonio con el príncipe Guillermo en 2011, Kate pasó a ser la duquesa de Cambridge. Desde entonces, ha utilizado su título para promover diversas causas sociales, enfocándose especialmente en organizaciones benéficas que apoyan a niños de bajos recursos y personas con problemas de adicción. Actualmente, la princesa de Gales continúa siendo el centro de atención mediática debido a los rumores sobre su estado de salud. Sin embargo, su trayectoria previa como mesera, fotógrafa y diseñadora de catálogos muestra que Kate Merle genera una mujer común y corriente antes de convertirse en miembro de la familia real. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias por ver el video!